A veces acuden tus vientos a desempolvar los cristales de la memoria. Yo los recojo despacio y dibujo un nombre con mi aliento. Unos ojos de sirena, dos velas en el océano. Después, con las manos, los caliento. Encuaderno en el vidrio estos versos y mientras desapareces, poco a poco, los contendo. El siguiente, que creo que lo he leído alguna vez, o en el título, que se llama, no sé si es, pero es, poema número uno. En mi tejado abundanza tu rostro, sobre las nubes de la memoria, cuando nos sentamos bajo la cama, escondernos del amanecer, cuando nos muerden tus párpados y tu nombre me corta los labios, y aún ríen las cejas de piedra bajo mis pies sucios de sangre, cuando persigo perdido tu sombra, gritando. El siguiente no es mío, pero tampoco necesita mucha presentación, porque yo creo que, bueno, cualquier amante de la poesía lo conocerá. Se titula Contra Jaime Gil de Vierma. ¿De qué sirve, quisiera yo saber? Cambiar de piso, dejar atrás un sótano más negro que mi reputación, y ya es decir, poner visillos blancos y tomar criada, renunciar a la vida de bohemio, si vienes luego tú, pelmazo, embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes, tángano de colmena, llena, inútil, cacaseno, con tus manos lavadas, a comer en mi plazo y ensuciar la casa. Te acompañan las barras de los bares últimos de la noche, los chulos, las floristas, las calles muertas de madrugada y los ascensores de luz amarilla cuando llegas, borracho, y te paras a verte en el espejo, la cara destruida, con ojos todavía violentos que no quieres cerrar. Y si te increpo, te ríes, me recuerdas el pasado y dices que envejezco, podría recordarte que ya no tienes gracia, que tu estilo casual y que tu desenfado resultan truculentos cuando se tienen más de treinta años, y que tu encantadora sonrisa de muchacho soñoliento, seguro de gustar, es un resto penoso, un intento patético. Mientras tú me miras con tus ojos de verdadero huérfano y me lloras y me prometes ya no hacerlo, si no fueses tan puta, y si yo supiese hace ya tiempo que tú eres fuerte cuando yo soy débil y que eres débil cuando me empurezco. De tus regresos guardo una impresión confusa, de pánico, de pena y de descontento, y la desesperanza y la impaciencia y el resentimiento de volver a sufrir una vez más, la humillación imperdonable de la excesiva intimidad. A duras penas te llevaré a la cama, como quien va al infierno para dormir contigo, muriendo a cada paso de impotencia, tropezando con muebles o tientas, cruzaremos del piso, torpemente alazado, vacilando de alcohol y de sollezo reprimido. ¡Oh, innoble pasión de amar a seres humanos, y la más innoble que es amarse a sí mismo! Y el último es el... Bueno, este no tengo el título apuntado, pero creo que recordé que era por número 2, pero es un poco lo sé, es que es muy seguro, no me hagas mucho caso. Odio cuando ríes con tus ojos brillantes, y confieso que solo quiero acabar con esas manchas de furia que han dejado sobre tu piel años y años de amores desechos. Odio el olor de tu pelo en las noches, en que te adoro y adoro tus risas, cuando el alcohol te incita a mentirme con tus besos, tus besos cargados de sueños, que me han dejado las cicatrices de tus labios. Y si te persigo te ríes, y me miras con tus ojos de luciérnana y me mientes, y me dices que iluminar un corazón con sonrisas es algo imposible que solo ocurre en las mentes de los enfermos, que mis brazos nunca podrán dibujar sobre tu espalda estas notas de guitarra que necesito para decirte y para gritarte. ¡Mucho que te quiero! Gracias.